A mi me mata la tristeza, pesar que tu me olvides Si esta dentro de mi, sera mas grande la herida Que tu me cicatrizaste, no lleras mi corazón Fuiste tu, quien acabo en mi las penas Fuiste tu, quien acabo la tristeza No mi amor, no las dejes que vuelva Tienes tu, la decisión de mi suerte Dime porque quieres olvidarme, si sabes que de ti no me olvidare Por ti mi amor cada dia es mas grande, mas engrandece mi bella mujer Por ti mi amor cada dia es mas grande, mas engrandece mi bella mujer Amame, que yo te estoy amando, que yo te estoy queriendo Solo soy feliz por ti Sigueme, sigue por mi sendero Mujer no me abandone, ven a mi mundo de amor Música A mi, no debes lastimarme, te adoro no comprendo Tu raro proceder, por ti es amor lo que siento Sin ti mis noches son largas, y triste mi amanecer Tú también, eres feliz en mi mundo Y porque, quieres acabar lo nuestro Solo tu, tienes en mi un mal de amores Tú también, tú también, tienes en ti un sentimiento Fue Dios quien te puso en mi camino Para adorarte y darte lo mejor No hagas que sea triste mi destino Tienes mi suerte en tu decisión No hagas que sea triste mi destino Tienes mi suerte en tu decisión Amame, que yo te estoy amando Que yo te estoy queriendo Solo soy feliz por ti Sigueme, sigue por mi sendero Mujer no me abandone, ven a mi mundo de amor Música 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 Música